Sin miedo a nadie, le hace señales a Bukel en su audiencia, este sería, Mariano Cornejo, alias, El Tiburón, un jefe de la pandilla, que el día de hoy tiene su audiencia, donde decidirán si es deportado y lo envían al SECOT, o sigue en un penal de California, Estados Unidos, alias El Tiburón contrató a cinco abogados estadounidenses para que impidan su deportación, y les habría pagado 150 mil dólares, dinero que sería producto de la extorsión, pero en su audiencia un guardia le dijo, que su hijo habría viajado a California para ir a visitarlo al penal, ya que se llega el día del padre y quiere saludarlo, pero fue capturado y tiene faltas, por este motivo ha sido llevado ante el juzgado para que sea deportado y procesado en el SECOT, al escuchar todo esto alias El Tiburón, empezó a gritar y le hizo señales a la máxima autoridad, diciendo que él no le tiene miedo a nadie, y nadie lo deportará del país, y si los jueces aprueban su deportación, él enviará a integrantes para que busquen a sus familias, en esos momentos el juez ha decidido deportarlo al SECOT, que opinas tu, por faltarle el respeto a la máxima autoridad, cuantos años crees que merece.